Clínica Rodas. Sonría de nuevo con el implante dental más avanzado. Clínica Rodas. Verdaderos especialistas en implantología. Descubre la danza, que se enmarca dentro de los programas educativos que promueve la Delegación de Educación e Infancia. Y que tiene como objetivo fundamental la promoción y difusión de la danza entre los escolares cordobeses de entre los 6 y los 11 y 12 años. Este programa incluye varias actividades. Por un lado, un ciclo de espectáculos de danza que están montados por los propios alumnos y alumnas del conservatorio junto con los profesores. Y en los que están implicadas todas las especialidades. Desde la danza clásica a la española. Pasando por la danza contemporánea y el baile flamenco. Todas con sus diferentes matices, estilos y formas. La puesta en escena de estos espectáculos será mañana miércoles 5 de febrero, el jueves 6 y el viernes 7, a las 10 y a las 12 de la mañana. En este conservatorio, a estas sesiones de la mañana, está previsto que asistan 25 colegios de nuestra ciudad y unos 1.900 alumnos en estos tres días. Además de colegios del casco urbano, también asistirán colegios de varias barriadas periféricas de Córdoba, como de Alcolea, El Higuerón, Cerro Muriano y Villarrubia. Por las tardes, también habrá función abierta dirigida a un público familiar. Otra de las actividades que se incluye en este programa Descubre la Danza son unas jornadas de puertas abiertas. En ellas, los centros que lo deseen, previa solicitud, podrán asistir a las clases de danza que se imparten en el conservatorio para observar in situ cómo se desarrollan las enseñanzas en sus diferentes especialidades. Sin más que añadir, por mi parte, quiero dar las gracias al conservatorio por la organización de este programa y le paso la palabra a su directora, que os dará más detalles de su contenido. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. En primer lugar, gracias a ti, como delegado de Educación e Infancia. Gracias a Hortensia Navarro, como jefa del departamento de Educación e Infancia. Y gracias a la coordinadora de programa, Ana Torres. Gracias por contar un año más con nuestra ayuda, con nuestra colaboración y por confiar en nuestro trabajo. Venía precisamente hablándolo con Alberto, mi compañero, que llevamos casi 20 años llevando a cabo este programa en nuestro centro. Y es una de nuestras grandes apuestas, porque es una forma de darnos a conocer a la ciudad de Córdoba y es una forma también de inculcar a los escolares, a los niños y a las niñas, pues esta formación en la enseñanza artística, en concreto en la danza. Como ya ha comentado Manuel, este año nuestra propuesta es más inclusiva, participativa e integradora, puesto que aparte de los espectáculos que vamos a llevar a cabo estos tres días, miércoles, jueves y viernes, normalmente hacíamos una única función. Este año se va a duplicar, va a haber una función a las 10 de la mañana, otra a las 12, con lo cual vamos a poder llegar a muchos más niños y niñas cordobeses. Y por la tarde una función familiar abierta a la ciudadanía en general. En el espectáculo hacemos un recorrido, como él bien ha dicho, por todas las especialidades que se imparten en nuestro centro, la danza clásica, la danza española, la danza contemporánea y el baile flamenco. Participan alumnos de enseñanzas básicas, que son los más pequeñitos, y de enseñanzas profesionales. Y está toda la comunidad educativa implicada, cerca de 500 alumnos y unas 1.000 familias, más todo nuestro PAS, nuestro personal de administración y servicios. Contamos también con un presentador de lujo, que es nuestro compañero y pianista acompañante, Alberto de Paz. Me imagino que he conocido por muchos en la ciudad de Córdoba. Y es el encargado de dinamizar y presentar el espectáculo. La gran suerte de poder contar con Alberto es que él lo hace, pues, dinámico, participativo, lo hace muy atractivo para los niños y también hace una presentación interactiva. Es decir, que lo saca al escenario, le hace preguntas, incluso al final los pone a todos a bailar. También quería destacar la gran labor de los 43 profesores que están implicados, profesor y profesora, implicados en este proyecto, que llevan meses preparando estas coreografías. Este espectáculo ha sido diseñado específicamente para este público escolar, pues las piezas son breves, son dinámicas, son atractivas. Y, por último, este año como novedad hemos añadido la jornada de Puerta Abierta, que se celebrarán del 30 de marzo al 2 de abril en nuestro centro. Hemos creado un formulario de inscripción. Al salir del espectáculo se les dará a los niños unos flyers, una publicidad, donde viene ese enlace, donde podrán inscribirse en la jornada. Y en estas jornadas podrán venir a nuestro centro y no solo ver las clases, sino podrán incluso recibirlas. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por contar un año más con nosotros, Manuel. Y esperamos que sea todo un éxito. Pasamos la palabra a Alberto de Paz. Está complicado. Está complicado la cosa. Bueno, pues yo después ya de lo que han dicho Manuel y Lucía, ya habéis dicho todo, pero bueno, algo quedará. Muchísimas gracias, Manuel, también por atendernos en esta rueda de prensa. Y es verdad que el Descubre la Danza es un proyecto que lleva unos 15 o 20 años. Y desde que un día, porque eran números seguidos de baile diferentes, y desde que un día se me ocurrió a mí, con mi poca vergüenza, que tengo muchas veces, pues meterme un poco entre número y número, porque veía que los niños a veces eran un poco tediosos, ¿no? El hecho de siempre hacer un concierto solo, todo seguido. Y entonces saqué a una niña que estaba vestida con un tutú y le expliqué a los niños lo que era un tutú, lo que eran unas puntas, unas zapatillas. Y ahí nació un poquito el formato didáctico de contar a los niños cómo se baila la danza española, cómo se baila la danza contemporánea y todas las asignaturas. Y luego, al final, como bien ha dicho nuestra querida directora Lucía, pues lo que es bailando todo. Entonces se levanta todo el teatro, los 300 niños, y nos ponemos a bailar y una polca y lo que haga falta. Porque es verdad que este espectáculo siempre se pensó un poquito como captación de alumnos, ¿no? Que los alumnos conozcan la danza, pero también para mostrar a los niños un poco y también a la familia lo que se ve en el conservatorio, que como ha dicho ella, yo soy un poco la cara en ese día, pero hay 43 personas, compañeros trabajando por detrás, músicos acompañantes, profesores de danza de todas las especialidades, la dirección, todo, que formamos un equipo para que se pueda desarrollar al final eso y lucir pues como luce cada vez que los niños salen, la verdad que salen muy contentos y cada vez, bueno, pues vamos un poco exigiéndonos más. Y bueno, pues lo que dicen, ¿no? Que el hábito de hacer el monje y el hacerlo cada vez más años vamos a aprender de nuestros errores y bueno, pues cada vez pues sale la cosa más vistosa y lo que se trata es que los niños pasen un buen rato, conozcan la danza y que algunos que otros se vengan a estudiar con nosotros, claro, que es lo que queremos. Así que por mi parte, pues muchísimas gracias también y nada más. Clínica Rodas. Sonría de nuevo con el implante dental más avanzado. Clínica Rodas. Verdaderos especialistas en implantología. Clínica Rodas.